Si estás estudiando para el examen de certificación CAPM, es fundamental practicar justamente de cara al examen. En este video vamos a analizar 50 preguntas tipo examen de certificación CAPM con el objetivo de que tú vayas conociendo las preguntas y adicionalmente puedas ir practicando. Algo interesante de este video es que vamos a ir analizando cada una de estas preguntas y explicando la respuesta que encontrarás. Recuerda que si deseas profundizar y conocer más acerca de estos dominios y todos los elementos relacionados con el examen de certificación CAPM, puedes revisar nuestro curso que lo encontrarás en la parte baja. Adicionalmente podrás practicar con más de 500 preguntas que encontrarás dentro de nuestro simulador. Todos estos elementos están en marcocalle.com Ahora comencemos revisando nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice lo siguiente. El patrocinador de un proyecto te informa que el departamento financiero de la empresa ha establecido que el proyecto no puede exceder los 500 mil dólares y que el proyecto no recibirá fondos adicionales durante este año fiscal. Esta situación es un ejemplo de A supuesto, B riesgo, C restricción o finalmente D problema. Ahora, revisa esta pregunta, pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta. Una vez hayas definido la respuesta correcta, pon a reproducir el video para conocer justamente el análisis de esta pregunta. En este caso la respuesta correcta es una restricción. ¿Por qué razón es una restricción? Si nos fijamos en la pregunta vamos a darnos cuenta de que el proyecto no puede exceder este valor de 500 mil dólares. Esto es una restricción, esto es un límite que tenemos justamente. De esta manera, nosotros no estamos en esta situación o esta situación no es un supuesto. Un supuesto es una verdad que nosotros vamos a considerar para el proyecto. Un riesgo, por otro lado, es un evento incierto que puede afectar de manera positiva o negativa a nuestro proyecto. En este caso no es un evento incierto. Nosotros no podemos pasarnos de este valor. Esto es una realidad. Tampoco es un problema porque un problema es un evento que se ha hecho realidad y puede afectar o afectará a los objetivos justamente de nuestro proyecto. De esta manera la respuesta correcta es una restricción. Si nosotros vemos una restricción es un factor limitante que afecta la ejecución de un proyecto, programa o portafolio. Adicionalmente podemos encontrar información referente a las restricciones en la página 174 del Pembook 7 edición. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. La aplicación de un conocimiento, habilidad, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con los requisitos solicitados por uno o más interesados se conoce como A. Gestión de cambios B. Gestión de riesgos C. Gestión de operaciones O finalmente dirección de proyectos Pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta. En este caso la respuesta correcta es dirección de proyectos. ¿Por qué razón es la dirección de proyectos? Si analizamos la pregunta vamos a ver de que estamos hablando de la aplicación. ¿De qué no más? De conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que están enfocadas a gestionar actividades de un proyecto. Esta es una palabra clave que nos ayuda mucho a identificar qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a gestionar este proyecto con un objetivo el cual es cumplir los requisitos que se nos están solicitando por parte de los interesados. La gestión de cambios también hace referencia a los requisitos, pero en este caso existen solicitudes de un requisito y se define si se van o no realizar. Por ende, en este caso no estaríamos hablando de una gestión de cambios. Una gestión de riesgos, como su nombre indica, gestiona los riesgos de un proyecto. Y la gestión de operaciones también hace referencia a las operaciones, no a los proyectos en sí. De esta manera la respuesta correcta es dirección de proyectos. Considera que la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, herramientas, técnicas, a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Adicionalmente, puedes encontrar información en la página número 4 del Penbook séptima edición. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. Las actividades dentro de una organización en donde se gestionan proyectos, programas, portafolios secundarios y operaciones como un grupo con el ánimo de lograr los objetivos estratégicos se conoce como A. Programas B. Portafolios C. Operaciones D. Proyectos Pausa este video, define cuál crees tú que es la respuesta correcta. En este caso estamos hablando de un portafolio. ¿Por qué es un portafolio? Un portafolio es un conjunto de programas, proyectos y portafolios secundarios adicionalmente de operaciones. De esta manera el portafolio sería justamente este elemento que conlleva o compone todos estos elementos que vemos acá. No es un programa porque un programa no contiene portafolios secundarios. No son operaciones porque las operaciones no contienen proyectos. Y no son proyectos porque los proyectos no contienen programas ni tampoco operaciones. De esta manera la respuesta correcta es la B. Portafolio Recordemos que un portafolio básicamente agrupa proyectos, programas, portafolios secundarios y operaciones como un grupo con el objetivo de lograr los objetivos estratégicos. Podemos encontrar información referente a esta pregunta en la página número 4 del Penbook 7 edición. Nuestra siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes descripciones del rol del director de proyecto apoya efectivamente a la afirmación de que un proyecto es un vehículo de cambio dentro de la organización? A. Un director de proyectos establece un plan a seguir en el cual asegura que el proyecto sea completado dentro del cronograma y presupuesto. B. El director del proyecto tiene un rol temporal que puede ser reasignado a otros proyectos dentro del portafolio en el cual o en cualquier momento. C. Un director de proyecto busca minimizar los riesgos, adopta un enfoque gradual que se adapta a las necesidades de los interesados y la organización para definir el entregable y el proceso para su desarrollo. O finalmente D. El director del proyecto determina qué áreas de la empresa son las que se ven más afectadas o pueden afectar el proyecto e involucra solo a esas áreas en el desarrollo del proyecto. Pausa este video, analiza esta pregunta y define cuál crees tú que es la respuesta correcta. En este caso, vamos a analizar algunos elementos de esta pregunta. En primer lugar, aquí existe una palabra clave que es vehículo de cambio. Los proyectos son un vehículo de cambio porque permiten que la organización cambie justamente de un estado 1 a un estado 2. El estado 2 comúnmente es un estado en el cual la organización tiene más capacidades, más elementos. De esta manera, un proyecto genera mayor capacidad o mayor valor a una organización. Eso es un vehículo de cambio y por eso es un proyecto un vehículo de cambio. Si analizamos la primera opción, vamos a darnos cuenta de que habla de un cronograma y un presupuesto. El director del proyecto ciertamente busca cumplir con el cronograma y presupuesto, pero no necesariamente cumplir con el cronograma y con el presupuesto hace o genera este vehículo de cambio. Los proyectos tienen que generar valor. Los proyectos tienen que ser esos elementos que impulsen el cambio justamente. La opción B, por otro lado, nos habla de que el director del proyecto tiene un rol temporal. Eso es cierto. Que puede ser reasignado a otros proyectos dentro del portafolio. Y eso es una realidad. Esa es una de las características que puede tener el director. Sin embargo, estas características no están enfocadas en ser un vehículo de cambio. No hablan nada respecto a cómo el director del proyecto apoya a que el proyecto sea ese vehículo de cambio. En la parte C o la opción C nos dice un director del proyecto busca minimizar riesgos. Es correcto. Adopta un enfoque gradual que se adapte a las necesidades. Es decir, va a buscar que el proyecto cumpla con los elementos o las necesidades de los interesados. Y no solamente de los interesados, sino también de la organización. ¿Para qué? Para poder entregar o para poder generar un entregable, que sea lo que el interesado busca. Y adicionalmente, para lograr este entregable, establece procesos para su desarrollo. De esta manera, esta opción es la más adecuada. ¿Por qué? Porque el director del proyecto, como vemos acá, busca no solamente reducir los riesgos, sino generar un entregable que satisfaga las necesidades de los interesados y de la organización. Es decir, genere valor. Por otro lado, la opción C nos dice que el director del proyecto determina qué áreas de la empresa son las que se ven más afectadas o pueden afectar al proyecto. Involucra sólo a estas áreas, a las que se vean más afectadas. Esto es falso. El director del proyecto involucra a todos los interesados que puedan afectar o verse afectados por el proyecto. Eso es lo que busca justamente una gestión de interesados efectiva. De esta manera, la respuesta correcta es la opción C. Esta opción nos dice justamente que la dirección del proyecto se refiere a orientar el trabajo del proyecto para entregar los resultados previstos. Y eso es justamente lo que vemos acá. ¿Dónde podemos encontrar la información de esto? En la página número 4. Veamos la pregunta número 5. Esta pregunta nos dice ¿Qué tipo de reunión se realiza para elaborar un cronograma del proyecto en el cual se consideren las restricciones y los requerimientos definidos en el alcance del proyecto? A en la reunión de planificación, B en la reunión de lecciones aprendidas, C en la reunión de estado o finalmente en la reunión de planificación. Pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta. En este caso tenemos una palabra clave, la cual nos dice que vamos a elaborar un cronograma. Es decir, estamos en un enfoque predictivo o híbrido. Si estamos pensando en un enfoque predictivo, vamos a considerar pues justamente que tenemos un alcance con el cual nosotros vamos a poder planificar. ¿Qué reunión nos sirve para esto? Las reuniones de planificación son unas reuniones justamente enfocadas en crear el cronograma o en actualizar el cronograma. Las reuniones de lección aprendidas no son las más adecuadas porque estas reuniones buscan justamente recopilar las lecciones aprendidas del proyecto. Las reuniones de estado son reuniones en las cuales se conoce cuál es el estado del proyecto y permiten actualizar justamente a los interesados sobre el estado del proyecto o el avance que el proyecto tenga. Finalmente, la reunión de planificación de lanzamiento son reuniones en las cuales se planifica a un nivel muy alto cómo se irán lanzando los diferentes elementos o entregables dentro de un proyecto adaptativo. Pero no habla nada o no tiene nada que ver con la elaboración de un cronograma. Por ende, esta no sería la opción correcta. De esta manera, la reunión de planificación sería la más adecuada. Recordemos que la reunión de planificación se usa para crear, elaborar o revisar el plan o planes y garantizar el compromiso de los interesados. Adicionalmente, puedes encontrar información relacionada con las reuniones justamente en la páginas 179 y 180. Te recomiendo mucho que revises estas páginas porque acá se hablan justamente de las diferentes reuniones que tenemos dentro de un proyecto predictivo. Esto lo puedes encontrar justamente en el PenBook 7 edición. La sexta pregunta nos dice, dentro de un plan de proyectos es común el uso de elementos que proporcionen información sobre su progreso, que no están relacionadas con una duración estimada, pero marcan un evento significativo en el proyecto. ¿Cómo se conoce a estos elementos? A. Entregables. B. Fase. C. Actividades. O finalmente hito. Pausa este video y define cuál crees tú que la respuesta correcta. En este caso, si nosotros analizamos la pregunta, vamos a darnos cuenta de que se habla de elementos que no están relacionados con una duración, es decir, no tienen un tiempo definido. Y por ende, si hablamos de elementos que no tienen tiempo, pues estamos hablando de un hito. Un hito son justamente estos eventos significativos que nos ayudan a medir el progreso de nuestro proyecto. Las actividades son tareas que se realizan dentro del proyecto, pero tienen un tiempo definido. La fase o una fase es un conjunto de actividades. Y finalmente, un entregable hace referencia justamente a lo que se va a generar, al alcance que tiene nuestro proyecto o al objetivo del proyecto, pero no es un elemento que nos permita medir o saber cuál es el progreso de mi proyecto. De esta manera, la respuesta correcta es hito. Si nosotros recordamos, vamos a ver que un hito es un punto o evento significativo dentro de un proyecto, programa o portafolio. Estos hitos no tienen tiempo. El tiempo de un hito es cero. Y marcan justamente algo importante dentro del proyecto. Podemos encontrar información referente a los hitos en la página 245 del Penbook 7ª edición. Ahora revisemos nuestra siguiente pregunta. Esta nos dice, Uno de los miembros de tu equipo indica que tomando en cuenta que realizó un proyecto similar hace un par de meses, la instalación de 100 metros de tubería podría tomar unas 8 horas. ¿Qué tipo de estimación está realizando este miembro del equipo? A, una estimación paramétrica. B, una estimación PERT. C, una estimación análoga. O finalmente, una estimación ascendente. Pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta. En este caso, estamos hablando de una estimación análoga. ¿Por qué razón? Si nosotros analizamos la pregunta, vamos a ver que existe una palabra clave. La cual es esta de acá. Este miembro del equipo ya ha realizado proyectos similares anteriormente. Esto significa que ya tiene información o que se basa esta estimación e información histórica de proyectos similares. Esto es justamente lo que hace una estimación análoga. Una estimación paramétrica, por ejemplo, lo que hace es tomar los datos históricos y buscar relaciones o buscar la relación existente, a veces a través de una ecuación. Una estimación PERT, básicamente es una estimación de tres escenarios. Y una estimación ascendente, por otro lado, lo que hace es, desde los paquetes de trabajo, ir estimando justamente el proyecto. Pero para eso, o esta estimación es mucho más precisa y necesita de mucha más información y detalle. De esta manera, la estimación que está haciendo este miembro del equipo es justamente una estimación análoga. Recordemos que una estimación análoga, básicamente, evalúa la duración o el costo de una actividad o un proyecto utilizando datos históricos de una actividad o proyecto similar. Esto lo podemos ver en el PMBOK 7, en la página 178. Veamos nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo se conoce a la estructura de la organización que emite plantillas de documentos estándar? Estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y supervisa que el proyecto está siguiendo los enfoques de gestión de proyectos en su organización. ¿Eso se llama una PMO? ¿Es un comité directivo? ¿C es un comité de control de cambios? ¿O es una gerencia funcional? Pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta. Si nosotros nos fijamos, aquí existen algunas palabras claves. En primer lugar, nos indica que desea conocer cuál es la estructura de la organización que emite plantillas, que estandariza documentos y que estandariza procesos. Dentro de un proyecto, esto es fundamental. La gerencia funcional no realiza estos elementos. El comité de control de cambios tampoco gestiona o realiza estos elementos. No emite plantillas ni tampoco estandariza documentos, sino que establece una gobernanza, pero de gestión de cambios. El comité directivo tampoco establece plantillas ni tampoco hace un seguimiento del proyecto. Lo que comúnmente hace es gestionar o definir los cambios del proyecto. Y finalmente, la PMO u oficina de gestión de proyectos sí es la respuesta correcta, porque existen distintos tipos de PMO. Entre esas, existen PMOs que lo que hacen es apoyar a la dirección del proyecto a través de plantillas, documentos estandarizados y procedimientos. Hay otras que pueden hacer un seguimiento y otras que son directivas. ¿Dónde podemos encontrar información o qué sería importante de conocer respecto a las PMOs? Es justamente que las PMOs representan una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, herramientas y metodologías y técnicas. Para el examen de certificación CAPM, te recomiendo bastante que revises los temas relacionados con PMO, sobre todo para entender cuáles son los tipos de PMOs que existen y cuáles son sus responsabilidades. Puedes encontrar información referente a la PMO dentro del PMBOOK 7 edición en la página 211. Sin embargo, te recomiendo que adicionalmente revises la guía al grupo de procesos en donde vas a encontrar información mucho más o información complementaria justamente a lo que aparece en el PMBOOK 7 edición. Ahora revisemos nuestra siguiente pregunta. Esta nos dice, ¿Se ha solicitado que apoye al patrocinador y algunos expertos en la materia en el análisis de una posible iniciativa que permita maximizar el valor de entrega y esté alineado con la estrategia organizacional? ¿Cuál de las habilidades del triángulo de talento del PMI aplicará el director del proyecto en esta situación? A. Formas de trabajar B. Habilidades de poder C. Habilidades de negocio O perspicacia empresarial Pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta. En este caso estamos hablando de perspicacia empresarial. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos apoyando al patrocinador y a expertos en la materia. Esta palabrita SME significa justamente expertos en la materia. En el análisis de una posible iniciativa. Es decir, estamos en este momento analizando la iniciativa. Aún no existe el proyecto. Recién estamos viendo o estamos queriendo apoyar al patrocinador y a los expertos para poder definir si esa iniciativa genera valor y realmente debería ser realizada. De esta manera estamos en un entorno empresarial y en un entorno de análisis de negocio. Por ende la opción más adecuada es la perspicacia empresarial. Las habilidades de negocio No existe esto dentro del triángulo de talentos. Habilidades de poder hace referencia a las habilidades blandas y las formas de trabajar a los diferentes enfoques y conocer las herramientas de gestión. De esta manera la respuesta correcta es perspicacia empresarial. ¿Dónde podemos encontrar información respecto al triángulo de talentos del PMI? Pues justamente en el libro Grupos de Procesos Una guía práctica en la página 59. La perspicacia empresarial para los negocios es básicamente la capacidad de aplicar un criterio y tomar decisiones rápidas comprendiendo al mismo tiempo los muchos factores de influencia en una organización. Veamos nuestra siguiente pregunta Esta pregunta nos dice ¿Cómo se conoce a la persona o grupos de personas que provee los recursos y apoya al director del proyecto y es responsable de facilitar su éxito? Cumumente esta persona desarrolla el caso de negocio. A, el gerente general. B, el director del proyecto. C, el patrocinador. O finalmente el analista de negocio. Pausa este video y define cuál crees tú que la respuesta correcta. La persona que hace estas actividades es el patrocinador. El patrocinador es la persona que comúnmente genera y es el responsable del caso de negocio y adicionalmente provee de recursos y creo yo que esta palabrita es fundamental. El patrocinador, su nombre lo dice Patrocina De esta manera provee los recursos para que el proyecto pueda ser realizado. ¿Dónde podemos encontrar información sobre el patrocinador? Pues en el PMBOK 7 edición en la página 249. Recuerda que el patrocinador es una persona o puede ser un grupo de personas que provee recursos de apoyo para el proyecto, programa o portafolio y que es responsable de facilitar su éxito. Ahora revisemos nuestra siguiente pregunta. Esta nos dice El director de un proyecto busca una herramienta que le permita mostrar en un diagrama a los interesados que son responsables de una actividad. ¿A quién rendir cuentas? ¿A quién se los debe mantener informados? ¿Y quiénes deben ser consultados sobre alguna actividad? ¿Qué herramienta puede ser usada en este caso? A un diagrama RASI B un EDT C un diagrama RBS o finalmente un diagrama RACF Pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta. En este caso estamos hablando de un diagrama RASI es decir vamos a buscar una persona que sea responsable de la actividad. Adicionalmente una persona que va a ser la persona que apruebe o a quien se le rinda cuentas. Va a haber una persona que es consultada y una persona que es informada como vemos en esta parte de aquí. De esta manera la respuesta correcta es RASI. Un diagrama EDT es una estructura de desglose de trabajo un RBS es una estructura de desglose de recursos y de riesgos y finalmente esta no es un diagrama que aparezca dentro de las guías del PMBOK. Nosotros podemos encontrar información referente a este diagrama RASI justamente en el libro Grupos de Procesos una práctica una guía práctica en la página 295. Un diagrama RASI básicamente como vemos en esta pregunta es un diagrama común que nos permite mostrar a los interesados quienes son los responsables de una actividad a quien se le debe rendir cuentas quienes deben ser consultados y quienes deben ser informados y que están asociados con que con actividades decisiones y entregables de productos o del proyecto. Ahora revisemos nuestra siguiente pregunta y estamos en la pregunta número 12. ¿Cuál de los siguientes términos se utiliza para designar una etapa planificada en un proyecto o en un plan de proyecto que tiene un principio y un fin diferenciados y puede constar de varias subetapas? Fases, entregables, C, actividad o finalmente HITO. Pausa este video y define cuál crees tú que la respuesta es correcta. En esta pregunta nosotros vamos a darnos cuenta de que se habla de o nos pregunta ¿Cuál de los siguientes términos se utiliza para designar etapas planificadas en un plan de proyecto que tiene un principio y un fin que son diferenciados y puede constar de subetapas? Aquí podemos ver claramente de que hablamos de fases. Una fase puede tener diferentes subetapas. Un entregable es un elemento que se va a generar, es un elemento que se va a entregar, es un producto o resultado. Una actividad es una tarea que se va a realizar en un espacio de tiempo y un hito como veíamos anteriormente, un hito es un evento significativo dentro del proyecto. Por ende, lo que estamos hablando acá es una fase. Una fase es un conjunto de actividades del proyecto relacionados lógicamente que culmina con la finalización de uno o más entregables. ¿Dónde podemos encontrar información sobre esto? Pues en la página número 13 del libro Grupos de Procesos una guía práctica. Veamos nuestra siguiente pregunta. Esta nos dice Un interesado clave dentro de la empresa le ha encargado que defina el mejor enfoque de desarrollo para un proyecto de construcción que se realizará. El alcance, cronograma, recursos necesarios y riesgos pueden ser bien definidos desde etapas tempranas y mantenerse estables a lo largo de todo el proyecto. ¿Qué enfoque seleccionaría para hacer este proyecto? A un enfoque adaptativo, B un enfoque híbrido, sea un enfoque iterativo, incremental o finalmente un predictivo. Pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta. En este caso estamos hablando de un enfoque predictivo. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos planificar el proyecto desde etapas tempranas como vemos acá. Tenemos información clara para establecer un alcance, un cronograma, los recursos. Por otro lado, los enfoques adaptativos no tienen que ver con poder planificar de etapas tempranas. Un enfoque híbrido es una mezcla entre un enfoque adaptativo y un enfoque predictivo. En este caso estamos hablando muy claramente de un enfoque predictivo y un enfoque incremental iterativo es un enfoque ágil básicamente. De esta forma la respuesta correcta es predictivo. ¿Dónde podemos encontrar información referente a esta pregunta? Pues en la guía práctica ágil en la página 17. Recordemos que un enfoque predictivo o en un enfoque predictivo la mayor parte de la planificación ocurre por adelantado, es decir, en etapas tempranas del proyecto y luego se ejecuta en una sola pasada o se genera un entregable al final del proyecto en sí. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. Un proyecto involucra decenas de interesados. La mayoría de ellos necesita información de alto nivel y actualizaciones sobre el estado del proyecto. Mientras que el resto necesita información más detallada y actualizaciones frecuentes para responder a los diferentes requerimientos que debe crear el director del proyecto. ¿Ca una matriz de poder e interés, una matriz de prominencia o un modelo de prominencia, un plan de involucramiento de interesados o una matriz de evaluación de involucramiento de interesados? En este caso lo que necesitamos crear es un plan de involucramiento de los interesados. Un plan de involucramiento de los interesados básicamente estructura una serie de estrategias para poder lograr un involucramiento adecuado de nuestros interesados. De esta manera nosotros estaríamos estableciendo estrategias que nos ayudarían a generar o a poder establecer una mejor comunicación con nuestros interesados y una mejor gestión. Recordemos algo. Una matriz de involucramiento de interesados que puede ser una opción es básicamente una evolución, un elemento que nos ayuda a evaluar el involucramiento que tienen nuestros interesados. Es decir, un deseado, un estado actual con un estado deseado. Pero no establece estrategias. Es un elemento que nos ayuda a evaluar. Mientras que el plan de involucramiento sí establece estrategias. Por otro lado, el modelo de prominencia al igual que el modelo o una matriz de poder e interés son elementos que nos ayudan a analizar. De esta manera la respuesta correcta viene a ser el plan de involucramiento de interesados. ¿Dónde podemos encontrar información respecto a esto? Pues en el libro Grupo de Procesos una guía práctica en la página 302 y 346. La siguiente pregunta nos dice El director de un proyecto que contiene una gran cantidad de interesados necesita clarificar o clasificarlos en función de su poder e interés en el proyecto y grado de influencia. ¿Qué paso o proceso debe realizar? A. Monitorar a los interesados B. Identificar a los interesados Involucrar a los interesados o finalmente de analizar a los interesados. Pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta. Si nosotros analizamos la pregunta vamos a darnos cuenta de que se busca clasificar a los interesados es decir nosotros vamos a analizar a los interesados de esta manera cuando nosotros analizamos a los interesados definimos cuáles son sus expectativas cuáles son los aspectos o cuáles son justamente esas características que tienen los interesados. Recordemos pues que analizar a los interesados básicamente o al analizar a los interesados se tienen en cuenta varios aspectos como por ejemplo el poder el grado de interés la influencia expectativas entre otros factores que son justamente analizados para comprender las motivaciones de los interesados. Podemos revisar esto en el PMBOK séptima edición en la página 10 y en la página 11. La siguiente pregunta nos dice durante la planificación de un proyecto los interesados insisten que los requerimientos con discrepancias deben ser revisados y llegar a un acuerdo esto hace difícil crear un plan que satisfaga todas las partes interesadas que debería hacer el director del proyecto para crear un entendimiento común y un acuerdo a crear grupos focales con los interesados para que discutan y resuelvan las diferencias b elaborar un documento de registre las opiniones de cada interesado y sea evaluado por el director c cada interesado debe representar o debe presentar una solicitud de cambio para incluir sus requisitos en el enunciado del alcance y finalmente crear un registro de requisitos que capture las expectativas de todos los interesados siendo el director del proyecto quien decidirá qué requisitos se deben realizar y cuáles no pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta en este caso nosotros vamos a darnos cuenta de que existen algunos elementos importantes por ejemplo se busca llegar a un acuerdo adicionalmente es importante que se busque que este acuerdo satisfaga a los interesados y se busca adicionalmente generar un entendimiento común cómo logramos esto pues a través de una reunión que existan entre los interesados principales y de qué forma o cuál es una de esas reuniones o qué reunión podemos ocupar es a través de grupos de grupos focales justamente en donde las personas se reúnan y son interesados preseleccionados que se reúnen y buscan justamente generar un entendimiento común y resolver diferencias es una muy buena forma un grupo o los grupos focales por otro lado un registro de opiniones no sería un elemento que me ayude a llegar a acuerdos sería un documento nada más ahora por otro lado la opción C nos dice que cada interesado debe presentar una solicitud de cambio para incluir sus requisitos no es una forma de llegar a un acuerdo y finalmente crear un registro de requisitos que obture las expectativas de todos los interesados esto no nos ayuda a generar un entendimiento común porque la persona que tomará la decisión es el director del proyecto de esta manera no habría un consenso con esto en mente vamos a darnos cuenta de que la opción A es la mejor los grupos focales es una técnica justamente de recolección de información que reúne a los participantes precalificados y expertos en la materia para conocer sobre sus expectativas y actitudes con respecto a un producto servicio resultado podemos encontrar información sobre esto justamente en el libro grupos de procesos una guía práctica en la página 83 ahora revisemos nuestra siguiente pregunta la cual nos dice un proyecto atraviesa por varias dificultades técnicas que pueden poner en riesgo el avance del proyecto cuál de las siguientes reuniones deberá realizar el director del proyecto con el equipo para evitar que estos problemas se presenten en el futuro A reunión de estatus B una reunión de elecciones aprendidas C una reunión de revisión de riesgos o una reunión de kick off pon pausa este vídeo y revisa la pregunta y define cuál crees tú que la respuesta está correcta en este caso estamos hablando de una reunión de lecciones aprendidas cuando nosotros pensamos en una reunión de lecciones aprendidas vamos a tomar en cuenta que en la reunión de lecciones aprendidas lo que hacemos es recopilar la información de lo que se va aprendiendo en el proyecto con el objetivo justamente de que en el futuro no se repitan los mismos errores y que otros equipos adicionalmente al leer estas lecciones aprendidas de otros proyectos eviten cometer los mismos errores o puedan mejorar los procesos o los proyectos que están realizando una reunión de estado como ya hemos visto es una reunión en donde se revisa el progreso una reunión de revisión de riesgos es una reunión periódica en la cual se va viendo cómo están los riesgos de nuestro proyecto si se están sentando si no si las respuestas a los riesgos que nosotros tenemos o hemos elaborado se están implementando o no una reunión de kick off es una reunión que comúnmente se hace al inicio del proyecto y es una especie de presentación del proyecto de esta manera la respuesta correcta es una reunión de lecciones aprendidas recordemos que una reunión sobre las lecciones aprendidas se utiliza para identificar compartir los conocimientos adquiridos durante un proyecto con el objetivo de mejorar el desempeño del equipo del proyecto en sí donde podemos encontrar información de esto en la página 180 del PMBOK séptima edición ahora revisemos nuestra siguiente pregunta esta pregunta nos dice el director de un proyecto altamente complejo tiene un patrocinador que requiere estar informado de cada una de las actualizaciones sobre el proyecto o sobre el progreso del proyecto ¿cuál sería la mejor forma de satisfacer las expectativas del interesado? a enviar por correo un informe diario que sea muy detallado con todas las actualizaciones del proyecto b. reunirse mensualmente cara a cara con los interesados y presentar un informe completo con todos los avances del proyecto c. tener reuniones cada dos semanas y dar acceso al patrocinador a un sistema de control del proyecto para que pueda revisar la información en el momento que lo requiere y finalmente d. asignar a un miembro del equipo la tarea de tener informado al interesado de manera constante pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta en este caso vamos a considerar algunos elementos en primer lugar me está diciendo o me está la pregunta sería justamente cuál es la mejor forma de satisfacer las expectativas del interesado qué es lo que busca el interesado pues requiere estar informado de manera constante de cada una de las actualizaciones sobre el proyecto enviar un correo diario digamos que no sería la más adecuada porque consume mucho tiempo adicionalmente esta manera de enviar la información muy posiblemente no refleje lo que el interesado busca además de consumir recursos de manera constante porque enviar constantemente y diariamente información al interesado podría no ser lo más adecuado por otro lado reunirse cara a cara es una muy buena opción sin embargo reunirse mensualmente ya no sería tan bueno ¿por qué razón? la reunión cara a cara siempre es la mejor forma de comunicarse pero el interesado busca tener información constante de esta manera información que le permite estar actualizado una reunión mensual sería demasiado tiempo para poder mantenerle informado al interesado de manera efectiva tener reuniones cara a cara o tener reuniones cada dos semanas y dar acceso al patrocinador para que pueda ingresar en el sistema y revisar justamente la información en el momento que desee esta podría ser una muy buena opción porque de esta manera el interesado pueda revisar y ver la información que requiere cuando él lo necesite adicionalmente cada dos semanas existe una reunión en la cual se va a hablar con el interesado para poder solventar las dudas que existan finalmente asignar un miembro del equipo que envíe información de manera constante de igual forma sería un recurso que necesitaríamos ocuparlo y que muy posiblemente o que básicamente no generaría o no estaría enfocado justamente en generar valor estaríamos ocupando un recurso una persona justamente solo para enviar información a este interesado y necesitaríamos buscar una mejor forma de enviar esta información de esta manera la respuesta correcta es tener reuniones cada dos semanas consideremos algo y es que realizar una reunión de estado para analizar el progreso es una buena opción además si se permite una comunicación tipo pool la comunicación tipo pool es aquella en la cual la persona el interesado va al lugar donde está la información y toma lo que él necesita ayudará al interesado a que esté informado constantemente de lo que va necesitando te recomiendo revisas justamente la página 180 del PMBOK séptima edición para poder tener una idea más completa de esta pregunta ahora revisemos la pregunta número 19 en su proyecto usted establece una primera fase en la que las tareas pueden definirse estimarse y calcularse fácilmente una segunda fase en que las tareas se desarrollan a lo largo de cuatro iteraciones y una tercera fase que tiene una secuencia específica para el lanzamiento del producto ¿qué enfoque de gestión de proyectos se está utilizando? un enfoque adaptativo híbrido predictivo o de cascada pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta en este caso estamos hablando de un enfoque híbrido y nos damos cuenta vamos a ver que tenemos una primera etapa en la cual se puede establecer o se puede realizar un enfoque predictivo una segunda etapa en la que tenemos iteraciones es decir estamos con un enfoque adaptativo y finalmente tenemos una tercera etapa en la que nuevamente tenemos una secuencia específica es decir un enfoque predictivo la suma de enfoques predictivos y adaptativos nos da justamente un enfoque híbrido de esta manera la respuesta correcta es un enfoque híbrido la cual es una combinación entre enfoques ágiles y predictivos podemos encontrar información referente a estos enfoques en la página 242 del PMBOK séptima edición la pregunta número 20 nos dice si el equipo de un proyecto tiene miembros expertos en un área en particular pero también apoya en otras áreas de proyecto qué tipo de equipo se tiene A un equipo en forma de T B un equipo en forma de I C un equipo en forma de L o finalmente un equipo en forma de O pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta en este caso estamos hablando de un equipo en forma de T un equipo de forma de T es aquel equipo que tiene un conocimiento profundo en un tema pero adicionalmente tiene un conocimiento en diferentes áreas en diferentes ramas de esta manera los equipos de forma de T al tener un conocimiento profundo en un área son expertos en un tema pero no solamente se quedan en ser expertos en ese tema sino también conocen otros temas adicionales de tal forma que pueden apoyar al proyecto en diferentes áreas un equipo en forma de I es un equipo que tiene un conocimiento profundo en un tema los equipos en forma de L y en forma de O no existen con esto en mente vamos a ver que los equipos que tienen una forma de T tienen una especialización definida y reconocida y un rol primario pero poseen habilidades versátiles y aptitudes para colaborar a fin de apoyar justamente a otras personas y equipos en diferentes áreas del proyecto podemos encontrar información referente a este tipo de equipos en la página 42 de la guía ágil del PMI la siguiente pregunta nos dice el grado de estabilidad del alcance de un proyecto es clave en la selección del enfoque más adecuado de gestión a qué criterios para definir el enfoque de gestión de proyectos pertenece el grado de estabilidad del alcance a los factores relacionados con el producto servicio resultado vea los factores relacionados a la organización sea los factores relacionados al proyecto y finalmente a los factores relacionados al usuario e interesados pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta acá hay un elemento muy importante y es que nosotros tenemos que establecer o tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de estabilidad del alcance cuando hablamos de estabilidad del alcance obviamente vamos a hablar de la estabilidad de qué de los requerimientos y si los requerimientos son estables por ende el producto servicio resultado también estará o será estable no habrán mayores cambios en los productos que el proyecto genere de esta manera la respuesta correcta es producto servicio o resultado recordemos que si el alcance de la entregable es estable y no es probable que cambie es útil un enfoque predictivo si se espera que tenga muchos cambios puede ser útil un enfoque tal vez adaptativo es por eso que estos elementos los factores relacionados con el producto servicio o resultado es muy importante entenderlos para saber cuál es el enfoque más adecuado de gestión que tengo que llevar a cabo nosotros podemos encontrar información respecto a esta pregunta en la página 39 y la página 40 del penbook séptima edición la pregunta número 22 nos dice antes de poder crear un plan de lanzamiento del producto en un proyecto adaptativo cuál de los siguientes elementos debe ser creado a un backlog del producto b un plan de iteración c un plan de gestión de proyectos o b una visión del proyecto pausa este video y define cuál crees tú la respuesta correcta en este caso la respuesta correcta es justamente visión del proyecto vamos a darnos cuenta de que estamos yendo a crear el plan de lanzamiento del producto el plan de lanzamiento del producto es un elemento muy general y muy poco detallado no tiene detalles un elemento de alto nivel de este elemento nosotros vamos a poder definir un backlog un plan de iteración del backlog y un plan de gestión de proyecto por otro lado es un elemento predictivo por ende no tiene nada que ver con esto la visión por otro lado es un elemento que me permite entender y darnos cuenta de cuál sería el entregable o qué es lo que el proyecto generaría a través de la visión yo puedo lanzar o puedo generar un plan de lanzamiento y una hoja de ruta de esta manera la respuesta correcta es visión del proyecto cuando nosotros pensamos en la visión del proyecto la visión del producto vamos a pensar de que esta visión impulsa la creación de una hoja de ruta o un plan de lanzamiento que permita tener una visión general del proyecto y el producto que se busca desarrollar podemos encontrar información referente a estos temas justamente en la página 61 y 184 del penbook séptima edición la pregunta número 23 nos dice el término de liderazgo de servicio a que hace referencia a el director del proyecto se compromete a seguir los requerimientos colectivos del equipo ágil para alcanzar su visión de un resultado exitoso ve el director del proyecto se centra en la contratación e integración de un equipo junior que permita a los miembros senior el equipo centrarse en el trabajo del proyecto sea el director del proyecto se compromete a entrenar el equipo y a atender las necesidades de sus miembros y finalmente la D el director del proyecto identifica a los principales interesados en el proyecto y coloca al equipo en una posición más servicial con respecto a ellos a fin de obtener su respaldo para el proyecto pausa este video y define cuál crees tú que es la respuesta correcta si nosotros nos damos cuenta el liderazgo del servicio hace referencia justamente a lo que nos dice la opción número 3 el director del proyecto se compromete a entrenar a apoyar al equipo justamente y atender las necesidades con qué objetivo hace eso con el objetivo de que el equipo pueda realizar el trabajo de manera efectiva de esta manera la respuesta correcta es la opción C recuerda el liderazgo del servicio básicamente es la práctica de liderar a través del servicio al equipo centrándose en la comprensión y abordando justamente las necesidades y el desarrollo que el equipo tiene podemos encontrar información de esto en la página 33 y 34 de la guía ágil del PMI la pregunta 24 nos dice en qué se diferencia el acta de constitución del equipo de un proyecto adaptativo de un acta de constitución de un proyecto predictivo básicamente nos pregunta cuál es la diferencia entre un acta de constitución del equipo y un acta de constitución del proyecto en primer lugar el acta de constitución del equipo define una visión clara del proyecto y una identificación a los interesados de alto nivel B el acta de constitución del equipo C hace énfasis en los protocolos y comportamientos de los miembros del equipo y no en la organización jerárquica del equipo en sí C el acta de constitución del equipo es un documento vivo de planificación organización y entrega de producto finalmente el acta de constitución del equipo hace hincapié en la estructura jerárquica del equipo no en los protocolos ni el comportamiento de los miembros del equipo pausa este video y define cuál crees tú que la respuesta correcta si nosotros nos damos cuenta el acta de constitución del equipo básicamente lo que hace es establecer cuáles son esas normas esos protocolos esas reglas básicas que el equipo va a seguir justamente para desarrollar el proyecto de esta manera la respuesta correcta tendría a ser la opción B el acta de constitución del equipo hace énfasis en que en los protocolos adicionalmente en el comportamiento de los miembros del equipo para poder tener un trabajo bastante adecuado y evitar conflictos no hace referencia el acta de constitución del equipo a temas jerárquicos eso existen otros elementos que hacen ese tipo de distinción el acta de constitución del equipo lo que hace es buscar reglas comunes para que el equipo pueda trabajar de esta manera nosotros vamos a ver que el acta de constitución del equipo establece valores acuerdos y pautas operativas dentro del equipo podemos encontrar información de esto en el libro grupo de procesos justamente en la página 240 la siguiente pregunta nos dice un director de proyecto impulsa a que algunas decisiones sean responsabilidad del equipo de proyecto mientras las acciones del director están más enfocadas en ser de apoyo que autoritarios ya que comparten una visión común y permite al equipo centrarse en su trabajo ¿cómo se conoce este estilo de liderazgo? liderazgo transaccional liderazgo carismático liderazgo de servicio o liderazgo directivo pausa este video y define cuál crees tú que la respuesta correcta si nosotros nos damos cuenta aquí vamos a buscar vamos a darnos cuenta de que no es un equipo que o no es un director de proyecto que sea autoritario sino que comparte una visión común y permita centrar y permite justamente que el equipo se centre en realizar su trabajo de esta forma sería un liderazgo de servicio un liderazgo transaccional es aquel liderazgo en el cual el director del proyecto el líder busca el apoyo a través de transacciones tal vez un bono o tal vez un soporte en algún tema de esta manera existe una transacción tú haces este trabajo cumple con estos objetivos y a cambio vas a tener lo siguiente un liderazgo carismático basa mucho justamente en la personalidad del director del proyecto en el carisma en la forma en la cual esa persona logra llegar a las demás personas un liderazgo directivo por otro lado es un liderazgo en el cual el director del proyecto dice que es lo que hay que hacer al equipo y el equipo le sigue de esta forma nosotros tenemos un liderazgo servicial recuerda que un liderazgo o un líder de servicio demuestra el compromiso de servir justamente y poner a las demás personas antes se centra en el crecimiento aprendizaje desarrollo y autonomía adicionalmente del bienestar de otras personas puedes encontrar información y te recomiendo mucho revisar el tema del liderazgo de servicio porque este tema va a ser uno o será uno de los que muy posiblemente aparezcan dentro del examen y es importante tener claro cuál es el concepto del liderazgo de servicio puedes encontrar información respecto a esto en dos elementos o dos libros el primero grupo de procesos una guía práctica en la página 240 adicionalmente vale que complementes lo que está acá con lo que encontrarás en el penbook séptima edición en la página 17 y 18 la siguiente pregunta nos dice un director de proyecto y el equipo están mostrando un potencial incremento a los interesados de proyecto qué tipo de reunión ágil se está realizando a una reunión de demostración o de revisión una reunión de pie o de stand up sea una reunión de retrospectiva o una reunión de aceptación de la entregable pausa este video y define cuál crees tú que la respuesta correcta si nosotros analizamos vamos a darnos cuenta de que nos dice que se está mostrando es decir se está indicando a los interesados el incremento que se ha generado de esta manera nosotros estamos haciendo una reunión de demostración no es una reunión de stand up o una reunión de pie que es una reunión que se realiza comúnmente con el equipo para ver qué es lo que el equipo está haciendo y qué es lo que va a hacer tampoco es una reunión de retrospectiva en donde también se reúne el equipo para ver cómo mejorar los procesos finalmente no es una reunión de aceptación ya que estas reuniones comúnmente se las hacen o son reuniones que se encuentran dentro de entornos predictivos no tanto en entornos adaptativos de esta manera nosotros estamos haciendo una demostración considera que a medida que el equipo completa una característica o una funcionalidad normalmente en forma una historia de usuario se convierte en un incremento el equipo tiene que mostrar justamente lo que ha generado de tal forma que existe un feedback de la parte o de los interesados puedes encontrar información de esto en la página 55 de la guía ágil del PMI la siguiente pregunta nos dice las estimaciones según enfoque dentro de un proyecto adaptativo requieren que las historias de usuarios sean evaluadas según tres factores que son complejidad tamaño y cuál es el otro factor que tenemos que considerar justamente para estimar una historia de usuario a incertidumbre b tiempo c alcance o finalmente costo pausa este video y define cuál crees tú que la respuesta correcta considera que las historias de usuario y la estimación se van a basar en la complejidad que tiene la historia en el tamaño que tiene la historia y en la incertidumbre que tiene la historia nosotros no consideramos o no se debe considerar tanto el tema de tiempo porque está implícito dentro de la incertidumbre no es posible o no se recomienda tratar de estimar una historia de usuario en función del tiempo porque muchas veces no tiene en el equipo la experiencia suficiente para poder establecer un tiempo que se respete adicionalmente existirá muchas veces incertidumbre sobre el tiempo incertidumbre del alcance de la historia y del costo por ende el elemento que vamos a considerar o que se considera es la incertidumbre puedes encontrar información respecto a la historia del usuario como estimarlas como se generan en esta página de acá scrumalliance.org en donde se habla de los puntos de historia y la estimación de esta manera pues acá puedes revisar el tema de puntos de historia la siguiente pregunta nos dice el término incremento es un término usado para escribir que cosa a elemento de producto que cumple con el definition of done el trabajo que se queda por hacer c el tiempo estimado que podría llevar la realización de los trabajos pendientes o del intervalo de tiempo necesario para completar un producto pausa este video y define cuál crees tú que la respuesta correcta cuando nosotros pensamos en la palabra incremento vamos a pensar en un elemento que nace del product backlog que aparece ahí como una historia de usuario y que ha sido realizado y que cumple con todos los elementos del definition of done o la definición determinado no es el trabajo que queda por hacer tampoco es un tiempo estimado ni tampoco es un intervalo de tiempo es un elemento que ha sido completado de esta manera el incremento es justamente este elemento que ya está listo de esta manera nosotros podemos ver en la guía de scrum 2020 en la página 12 que en el momento en el que un elemento del product backlog cumple con la definición determinado a este elemento se lo conoce como un incremento ahora veamos la pregunta número 30 si el equipo de análisis de negocios tiene un backlog con varias tareas todas de un mismo tamaño actualmente el equipo está compuesto por dos miembros que están trabajando en tres tareas y tienen un WIP un work in progress de cinco tareas que se puede concluir de esto a el equipo está con una sobrecarga de trabajo b el equipo puede aceptar realizar dos tareas adicionales c no hay suficientes miembros del equipo para realizar el trabajo o finalmente el equipo puede aceptar realizar cinco tareas adicionales pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta en este caso nosotros estamos viendo que tenemos el término WIP work in progress cuál es la cantidad de trabajo que el equipo puede hacer me dice que el equipo puede hacer máximo cinco tareas a la vez y que actualmente estoy haciendo únicamente tres tareas adicionalmente me indica de que todas las tareas tienen un mismo tamaño de esta manera mi equipo está haciendo solamente tres tareas y puede hacer cinco por ende puede aceptar dos tareas adicionales el equipo no está con una sobrecarga el equipo tiene suficientes miembros para hacer el trabajo sin embargo el equipo no puede aceptar cinco tareas adicionales porque estaríamos hablando de siete tareas y el equipo puede hacer únicamente cinco de esta manera consideremos que el WIP el trabajo en progreso indica cuál es la cantidad de trabajo que el equipo puede realizar de forma efectiva el WIP es un término que aparece mucho en el tema de Kanban podemos revisar información respecto al WIP y al Kanban justamente en la página 105 de la guía práctica ágil del PMI ahora revisemos nuestra siguiente pregunta esta pregunta nos dice la siguiente gráfica se presenta durante la reunión de retrospectiva cuál de las siguientes o cuál de los siguientes anunciados es verdadero respecto a esta gráfica a el Burn Up Chart muestra el trabajo que falta por hacer o por completar al final de la iteración b el Burn Up Chart muestra que el trabajo que se ha completado al final de la iteración c el Burn Down Chart muestra el trabajo que falta por completar al final de la iteración d el Burn Down Chart muestra el trabajo que se ha completado al final de la iteración ahora pausa este vídeo y define cuál crees tú que es la respuesta correcta en este caso si nos damos cuenta estamos hablando justamente de un burdan chart por qué razón es un burdan chart si nos fijamos nos vamos a dar cuenta de que es un burdan chart por qué razón porque acá tenemos una cantidad de trabajo que se tiene que realizar realizar tal vez unos 37 puntos de historia esta es la cantidad de trabajo que debería realizarse sin embargo esta gráfica va mostrando cuánto trabajo falta por hacer y si nos damos cuenta ya al final de la iteración nos faltará aproximadamente unos 6 o 7 puntos de historia por completar de esta manera vamos a ver que nuestra opción correcta sería la opción c el burdan chart muestra el trabajo que falta por completar al final de la iteración de esta manera vemos que un burdan chart es una gráfica de trabajo pendiente que muestra justamente cómo ha sido el avance del trabajo que se ha realizado en un espacio de tiempo en este caso nosotros no estamos hablando de un burdan chart porque no está yendo o no estamos viendo cuál es el trabajo que se está realizando cuánto es la cantidad de trabajo que se está realizando sino la cantidad de trabajo que falta por completar de toda la iteración de manera estas dos opciones no son correctas y finalmente no es la de porque el burdan chart no muestra el trabajo que se ha completado sino el trabajo que falta por completar de esta manera la respuesta correcta sería la c ahora revisemos la siguiente pregunta esta nos dice el manifiesto ágil o en el manifiesto ágil el valor responder al cambio seguir un plan menciona que la mentalidad adaptativa puntos suspensivos a se centra en asegurarse que el cliente está satisfecho con el producto final incluso si el plan original del proyecto no se siguió con el detalle o no se siguió a todo detalle permite al equipo del proyecto descartar el plan si no satisface las necesidades del cliente se centra en asegurarse de que el cliente quede satisfecho sin importar el coste o el tiempo que ello implique y finalmente de sugiere que hacer planes es un esfuerzo que acaba contribuyendo poco al éxito del proyecto pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta si analizamos la pregunta vamos a ver que estamos hablando justamente de este valor responder al cambio seguir un plan es importante en la parte ágil que nosotros consideremos que necesitamos responder justamente a los cambios es importante que nos vayamos adaptando esto significa justamente que nosotros nos vamos a centrar en realizar justamente un plan a planificación adecuada pero que además de esta planificación tenemos que estar abiertos a planificar si vemos la primera opción vamos a darnos cuenta de que se centra en asegurarse de que el cliente está satisfecho con el producto final incluso si el plan original no siguió no se siguió con todo detalle es decir nosotros planificamos y nos vamos ajustando a las necesidades del interesado y del proyecto con el objetivo de obtener un entregable que cumpla con las expectativas de nuestro interesado por otro lado esta premisa este valor no habla de que no exista o no sea necesario hacer una planificación habla de la adaptación por otro lado si analizamos la opción c nos vamos a dar cuenta de que es importante satisfacer las necesidades de nuestro interesado sin embargo necesitamos controlar y que los recursos se utilicen de manera efectiva no podemos tener unos gastos excesivos o tener un tiempo muy largo en hacer un proyecto ya que esto le quitaría valor aunque busquemos la satisfacción al cliente vamos a buscar también que nuestro proyecto sea efectivo y que cumpla y genere valor justamente finalmente la el tema de planificación es un elemento que está presente en todo proyecto y es importante tenemos planificación en proyectos predictivos y proyectos ágiles de esta manera la respuesta correcta es la a de esta manera nuestra respuesta correcta es justamente la a nosotros revisamos el cuarto valor ágil justamente habla de que no tiene sentido utilizar planteamientos rígidos en escenarios que son volátiles es más valiosa la capacidad de respuesta y adaptación a los cambios que asegurarse el cumplimiento de los planes y esto es básicamente lo que nos dice esta opción a necesitamos centrarnos en adaptarnos justamente a las necesidades del proyecto donde podemos encontrar información respecto a los al manifiesto ágil pues justamente en la página 8 de la guía ágil del pmi ahora revisemos nuestra siguiente pregunta esta nos dice qué concepto clave de extreme programming reutiliza y reorganiza el código existente elimina el código duplicado y aumenta la cohesión en lugar de desarrollar de desarrollarlo desde cero a la refactorización ve la prioridad colectiva sea la retrospectiva o finalmente la programación en pares pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta si nosotros analizamos la pregunta estamos hablando de extreme programming es un marco de trabajo ágil dentro de extreme programming se hablan de varios elementos uno de los principales es justamente la refactorización y qué es la refactorización es básicamente lo que nos dice acá es una actividad en la cual se reorganiza el código se elimina justamente código duplicado y se facilita su mantenimiento no es tanto un un elemento de rehacer las cosas sino de mejorar lo que se tiene a través de esta refactorización no estamos hablando en este caso de propiedad colectiva de que la propiedad colectiva hace referencia que todos son dueños de lo que se está haciendo y por ende cualquier persona puede entrar o pueda realizar cambios dentro del código por ejemplo la retrospectiva por otro lado es una reunión que se realiza justamente con los miembros del equipo y buscan ver cómo mejorar los procesos que realizan en la ejecución del proyecto y la programación en pares es una una técnica en la cual dos personas trabajan en una misma computadora de esta manera comúnmente una persona hace el código y la otra va revisando con esto se logra mejorar justamente los niveles de calidad y adicionalmente se puede conseguir que ese código esté mucho más limpio porque tendría una revisión previa antes de pasar a una siguiente etapa con esto en mente vamos a darnos cuenta de que refactorizar sería la respuesta correcta la refactorización es la parte del mantenimiento del código que no arregla errores ni añade funcionalidad el objetivo por el contrario de esta esta herramienta es mejorar la facilidad de comprensión del código cambiar su estructura y diseño adicionalmente de eliminar código muerto para facilitar el mantenimiento de futuro donde podemos encontrar información referente a refactorización y a extreme programming pues en la página 102 de la guía ágil del pmi recomiendo mucho revisar justamente estos marcos de trabajo por ejemplo kanban extreme programming porque muchos elementos justamente que aparecen en el examen y adicionalmente que son ocupados en la gestión ágil de un proyecto se basan en extreme programming y en kanban ahora revisemos la pregunta número 34 esta nos dice un proyecto se desarrolla con un marco de scrum entre las personas que desarrollan el trabajo del proyecto se tiene el analista de negocios un analista de sistemas un programador adicionalmente de otras personas que realizan tareas relacionadas con la entrega de un sistema de software en scrum cómo se conocen a estas personas a equipo de desarrollo b scrum masters c dueños de producto o de interesados ahora pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta si nosotros nos fijamos vamos a darnos cuenta de que estamos hablando en primer lugar de un marco scrum y dentro de este marco scrum existen personas que desarrollan el trabajo y esta es la palabra clave por así decirlo esta frase nos indica cuáles son los roles que están haciendo estas personas y están desarrollando el trabajo estamos hablando obviamente dio equipo de desarrolladores son las personas que realizan justamente el proyecto los scrum master o el scrum master porque no existen varios sino en cada equipo existe solo uno son las personas encargadas de apoyar justamente al equipo el dueño del producto es la persona que marca esa visión hacia dónde va el proyecto y es el encargado adicionalmente de establecer cuáles son los elementos del backlog que se van a realizar y los interesados del proyecto son las personas que pueden afectar o verse afectadas por el proyecto pero no necesariamente son las personas que van a realizar o están desarrollando el trabajo de esta manera la respuesta correcta es equipo de desarrollo consideremos que el equipo de desarrollo es un equipo multidisciplinario y auto organizado compuesto por miembros del equipo que tienen justamente todos los las características necesarias para entregar valor funcional justamente esto lo podemos encontrar en la página 101 de la guía ágil en esta página vas a encontrar información referente scrum vas a ver cuáles son los roles y cuál que significa scrum la que hace referencia y cómo funciona justamente ya que es croma es un marco de trabajo ágil es uno de los marcos de trabajo más utilizados a nivel mundial ahora revisemos nuestra siguiente pregunta esta nos dice el retraso el tiempo de espera el tiempo que pasa en una cola producir más de lo que se necesite el exceso de procesamiento y realizar actividades que no añaden valor son ejemplos de a flujo de valor b refactorización c desperdicio o de time boxing pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta si nosotros nos damos cuenta al hablar de retrasos tiempos de espera tiempo que pasa un elemento en una cola es estamos hablando justamente de desperdicio no estamos hablando acá del flujo de valor es que un flujo de valor es justamente la generación de algún elemento que apoye o sea utilidad para los interesados y el flujo de valor es que va generándose este valor de manera constante refactorización es algo que ya hemos visto es básicamente la revisión la reparación y la mejora de algunos códigos y finalmente el time boxing son tiempos o son espacios de tiempo por ejemplo una iteración una iteración tiene un tiempo definido en el que va a ser realizado y por ende esa iteración es un time box de esta manera la respuesta correcta es desperdicio desperdicio está muy relacionado justamente con el pensamiento link y busca justamente link reducir la cantidad de desperdicio considerando diferentes elementos el desperdicio de tiempo recursos es uno de esos desperdicios y a través de esta del link se busca eliminar esto donde podemos encontrar información referente al link pues en la página 11 de la guía práctica ágil del pmi la siguiente pregunta nos dice qué término se refiere a un entendimiento compartido dentro de un equipo de desarrollo de lo que se necesita para que una historia de usuario característica o producto incrementable o incremental pueda ser liberado a puntos de historia b definición determinado c retrospectiva o finalmente a refinamiento pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta si nosotros nos fijamos acá hay una palabra clave que dice qué término se refiere a un entendimiento compartido dentro de un equipo de desarrollo de lo que se necesita para saber que una historia característica o producto incremental pueda ser liberado que necesitamos para que una historia de usuario pueda decirse mira esta historia de usuario está completa lo que necesitamos es tener cumplido o cumplir justamente la definición determinado o también conocido como definition of done la definición determinado básicamente es una serie una lista de características en donde se indica y se explica justamente cuáles son las características que se deben cumplir es una lista de verificación básicamente y esto ayuda para saber qué es lo que el cliente necesita y que debe cumplir justamente esta historia de usuario para considerar que está lista que está liberado los puntos de historia es una forma de estimación por ende no sería la retrospectiva es una reunión y el refinamiento también ya hemos visto lo que significa refinamiento es mejorar por ejemplo el back loop existe un refinamiento del back loop de esta manera la respuesta correcta es justamente la opción b podemos encontrar información de esto en la página 151 de la guía ágil del pmi nuestra siguiente pregunta nos dice en qué técnica de priorización se da a las partes interesadas una cantidad de fichas o tokens con los que puede clasificar por prioridad una característica asignando una cantidad de tokens a esta característica justamente a moscow b método delfi c dot botting o finalmente cano pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta es correcta acá tenemos una palabra clave y es que se va a dar una cantidad de fichas o tokens el método de moscow de priorización habla acerca de establecer cuáles son los elementos más importantes o cuáles son los las características o requerimientos que se deben hacer que se deberían hacer o que podrían hacerse por ende no estamos hablando de esto delfi es una forma de hacer un seguimiento y recopilar datos el dot botting por otro lado si es justamente una forma de priorización en la cual a los interesados se las da una cantidad de fichas y de esta manera esas personas van a poder colocar n cantidad de fichas en las características que ellos consideren como más relevantes al tener una cantidad limitada de fichas cada persona va a necesitar justamente establecer y definir cuáles son las características más importantes para ellos y priorizarán y darán más fichas a las que ellos consideren como características principales y finalmente cano es una forma de priorización en la cual se busca justamente lograr deleitar a los interesados y saber cuáles son esas características que deleitan y cuáles son las principales o más o las necesarias las que debemos cumplir de esta manera la respuesta correcta es dot botting básicamente dot botting es una actividad en la que cada individuo de un grupo justamente recibe una cantidad limitada de fichas que puede asignar a una alternativa o una historia de usuario que forma parte de un conjunto de alternativas con el objetivo de que defina cual que esa persona que es la que considera las alternativas o las características más importantes y por ende prioriza las fichas justamente en esas alternativas donde podemos encontrar información de esto en la página 234 del libro de pmi guy business análisis y finalmente en esta página de acá de nn group en donde se habla acerca de la técnica de dot botting la siguiente pregunta nos dice qué condición se considera como un factor de incertidumbre y describe aspectos o componentes del proyecto que cambian a menudo y de forma inesperada a complejidad de oportunidad se amenaza o de volatilidad vamos a este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta y nosotros nos fijamos estamos hablando acá de volatilidad porque razón porque nos dice factores de incertidumbre y adicionalmente tenemos la palabra cambian a menudo cuando tenemos una situación en la cual existen cambios muy constantes a menudo y de forma repentina estamos hablando de volatilidad la complejidad hace referencia a la cantidad de elementos que contiene una iniciativa un proyecto entre más elementos tenga entre más interesados entre más requerimientos entre más tecnología ocupe o entre más procesos tenga ese proyecto más complejo seas la oportunidad por otro lado son eventos en los cuales nosotros podemos obtener una ventaja y una amenaza pues obviamente son situaciones en las cuales podemos vernos perjudicados son situaciones que nos pueden perjudicar en nuestro proyecto por ende lo que estamos hablando acá es volatilidad de esta manera nosotros podemos encontrar información referente a la incertidumbre a la volatilidad adicionalmente en la página 122 del penbook séptima edición nuestra siguiente pregunta nos dice qué gráfico funciona con un tablero kanban para ayudar al equipo a funcionar o a visualizar mejor la distribución de tareas en las distintas fases de un proyecto a un burn down chart b un burn up chart c un flujo acumulado finalmente un diagrama de velocidad pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta si tú recuerdas ya vimos en otras preguntas lo que hace referencia al burn down chart y el burn up chart estos elementos no serían o no se combinan con un tablero kanban para visualizar la distribución de tareas estos elementos me ayudan a visualizar cuál es la cantidad de trabajo por hacer o la cantidad de trabajo realizado por otro lado un flujo acumulado si es un elemento un gráfico que comúnmente acompaña a un diagrama o a un tablero kanban el flujo acumulado me muestra justamente cuáles son o cómo ha sido el avance y las tareas que se han ido realizando la manera puedo ver a través de flujo acumulado cuál es la cantidad de trabajo realizado y adicionalmente puedo ver cuáles son esos cuellos de botella que existen en los diferentes etapas o fases que tiene un tablero kanban y un diagrama de velocidad por otro lado me permite ver cuál es la velocidad de trabajo del equipo no me permite ver o visualizar la distribución de tareas de esta manera la respuesta correcta es un flujo acumulado un diagrama de flujo acumulado muestra el trabajo en progreso dentro de un tablero kanban comúnmente si un equipo tiene muchas historias esperando por ser probadas o realizadas la franja que representa justamente estas pruebas se hace más amplia y por ende ahí tendríamos un cuello de botella porque habría más trabajo que entra que el que se realiza donde podemos encontrar información sobre el flujo acumulado en la página 70 de la guía práctica ágil del pmi nuestra pregunta número 40 nos dice qué tipo de requisitos suelen expresarse en forma de historias de usuario a requerimientos de negocio vea requerimiento de interesados sea requerimientos de solución o finalmente requerimientos de transición pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta en este caso estamos hablando de requerimientos de interesados por qué razón es un requerimiento de interesado pensemos lo siguiente vemos acá que estamos hablando de historias de usuario las historias de usuario son comúnmente generadas a través de un requerimiento de los interesados los interesados tienen un requerimiento requerimiento y la historia de usuario basa justamente su estructura en presentar ese requerimiento a través de los ojos o a través de la visión que tienes interesado un punto importante dentro del examen certificación CAPM es justamente lo relacionado con el analista de negocios con el análisis de negocios dentro del análisis de negocio existen diferentes tipos de requerimientos los requerimientos de negocio por ejemplo son aquellos requerimientos en los cuales se hablan de los de la problemática de la organización de las oportunidades de la organización por otro lado los requerimientos de solución son requerimientos que buscan una solución funcional o de un funcional de un entregable o de un elemento que se va a generar comúnmente está relacionado con temas técnicos o temas de calidad y finalmente los requerimientos de transición que son esos requerimientos que se requiere que se cumplan antes de que se pueda entregar un producto o un entregable por ejemplo una capacitación de esta manera la respuesta correcta sería requerimientos de interesados como veíamos las historias de usuarios describen las necesidades de los interesados al ser escritas desde la perspectiva del usuario y esto es importante de la perspectiva del interesado de esta manera pues los requerimientos o las historias de usuario justamente son requerimientos de interesados donde podemos encontrar información de esto pues podríamos encontrar información en dos documentos fundamentales el primero es el business analysis for practitioner en la página número 4 si hablamos de la versión 2023 y adicionalmente en el libro de PMI Guide Business en la página 10 en ambos elementos puedes encontrar información respecto a los requerimientos actualmente para el examen certificación CAPM el tema de analista de negocios tiene mucha relevancia y es importante justamente conocerlo de esta manera revisar estos dos documentos te ayudará mucho adicionalmente en nuestro curso hablamos o tenemos un capítulo destinado únicamente al dominio de análisis de negocios la pregunta número 41 nos dice que afirmación es cierta en relación con la comparación entre el análisis de negocios y el director de proyecto a la dirección de proyectos precede al análisis de negocios pero trabaja de forma sincronizada con él ve la dirección de proyectos analiza la solución de los problemas mientras que el análisis de negocios implementa las soluciones se el análisis de negocio precede a la dirección de proyectos pero trabaja de forma sincronizada con él o finalmente las relaciones con los interesados afectan principalmente a la dirección de proyectos y no al análisis de negocios pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta nosotros nos damos cuenta estamos hablando de cuál es el rol que tiene el análisis de negocios y cuál es el rol que tiene la dirección de proyectos la dirección de proyectos se encarga justamente de realizar el proyecto esto significa que va a trabajar en hacer realidad una iniciativa con el objetivo de cumplir los objetivos estratégicos de la organización y cumplir los objetivos de proyecto el análisis de negocios por otro lado es una antesala justamente el proyecto antes de saber antes de realizar el proyecto es necesario saber si ese proyecto realmente merece la pena ser desarrollado el análisis de negocios es justamente esa rama en la cual se analizan diferentes iniciativas para ver qué proyecto genera más valor y en qué proyecto debería invertirse tiempo esfuerzo recursos en realizarlo de esta manera el análisis de negocios precede a la dirección del proyecto pero trabaja de forma sincronizada con la dirección con esto en mente vamos a darnos cuenta de que el análisis de negocios engloba prácticas orientadas justamente al valor que guían la identificación de las necesidades de la organización y recomendación o recomienda justamente posibles soluciones que son posibles proyectos analiza cuáles son esos posibles proyectos para de esa manera el patrocinador pueda decir mira este proyecto es el que más nos conviene realizar porque soluciona tal problema o porque nos da tal beneficio donde podemos encontrar información de esto pues en el libro business analysis for practitioner en la versión 2023 encontrarás en la página número 3 nuestra siguiente pregunta dice las habilidades y los conocimientos necesarios para la excelencia de un análisis de un analista de negocio son similares a las que se exigen en un director de proyecto sobre todo en cuál de las siguientes características a la capacidad de desarrollar una edt b gestión de interesados y trabajo en equipo se creación de un programa que secuencia adecuadamente las actividades en función de las dependencias y de aplicación de los principios de la gestión de valor ganado pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta nosotros pensamos y recordamos cuáles son las habilidades que debe tener un analista de negocios vamos a pensar y vamos a recordar que una de las habilidades más importantes es justamente la de poder recopilar esos requisitos hablar con los interesados poder entender las necesidades de los interesados esta habilidad es una de las habilidades que también debe desarrollar el director del proyecto por ende gestionar los interesados es una actividad o es una habilidad muy importante para ambos roles adicionalmente el director del proyecto trabaja con el equipo trabaja con con diferentes interesados con el objetivo de poder lograr que el equipo realice el trabajo de manera eficiente y adicionalmente el analista de negocios también tiene que trabajar con el equipo para entender cuáles son sus necesidades cuáles son los elementos que se deben realizar debe trabajar con el equipo no solamente con el equipo de desarrollo sino con toda la organización necesita tener un buen trabajo en equipo para poder recopilar esos requerimientos que se necesitan por ende habilidades relacionadas con la gestión con el trabajo en equipo porque el analista del proyecto no trabaja solo al igual que el director del proyecto son dos habilidades fundamentales la capacidad de desarrollar un edt es una competencia principalmente del director del proyecto y del equipo crear un cronograma de igual forma hace más referencia al tema de proyectos exclusivamente y aplicar los principios de gestión de valor ganado es un tema de control que también está referenciado también se ocupa más en los temas de proyectos más que en el análisis de negocio de esta manera una gestión adecuada de los interesados es clave tanto para entender los requerimientos del análisis de negocios así como para hacerlo realidad y el trabajo del equipo complementa justamente este esta la gestión de interesados podemos encontrar información sobre este tema justamente en la página 109 del libro de pmi guy business análisis nuestra siguiente pregunta nos dice si un analista de negocios está completando una matriz ras y cuál de las siguientes actividades de análisis de negocio está realizando a identificar a los interesados ve a realizar un análisis de interesados se determinar el enfoque de involucramiento y comunicación y finalmente evaluar el rendimiento de análisis de negocio pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta en este caso nosotros tenemos acá una palabra clave y es la matriz ras si un analista de negocios está completando una matriz ras y qué está haciendo no está identificando a los interesados está entendiendo a los interesados porque ya los conoce ya están identificados pero está definiendo cuáles son sus roles y funciones que tienen dentro de la organización recordemos el analista de negocios es un paso antes de realizar el proyecto por ende cuando está identificando cuando está entendiendo cuáles son los requerimientos cuál es el problema que se va a intentar resolver el analista de negocios requiere justamente entender y analizar a los interesados para conocer sus roles cuáles son sus funciones etcétera y esto lo puede hacer a través de una matriz ras y no está determinando un enfoque de involucramiento de comunicación ni tampoco está evaluando el rendimiento del análisis de negocios lo que está haciendo es analizando a los interesados de esta manera si nosotros podemos si nosotros revisamos por ejemplo las herramientas del proceso de realizar un análisis de los interesados vamos a ver que la matriz ras y o el modelo ras y es una de las técnicas que se emplean justamente en este procedimiento en este proceso en el libro de PMI de business analysis la página 109 y 110 se hablan los diferentes procesos de involucramiento de interesados que se ocupan en el análisis de negocios el análisis de negocios justamente contiene una serie de procesos que están claramente identificados dentro de esta guía y que son una recomendación a seguir justamente para realizar un correcto análisis de los interesados poder definir correctamente a los los requerimientos y lograr que el valor que el proyecto genere realmente valor por eso te recomiendo mucho revisar estas dos páginas de este libro la siguiente pregunta nos dice qué tipo de requisitos describen las necesidades de la organización en su conjunto pero también pueden describir un proceso producto o servicio dependiendo de la organización a requerimiento de negocios b requerimiento de interesados sea requerimiento de solución o finalmente requerimiento de transición pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta si nosotros analizamos la pregunta vamos a darnos cuenta de que nos dice qué tipo de requisitos describe las necesidades de la organización en conjunto pero también pueden describir procesos productos o servicios de la organización si estamos hablando de la organización de sus necesidades de los procesos y de buscar tal vez problemas que se necesiten resolver estamos hablando netamente de requerimientos de negocios no estamos hablando de requerimientos de interesados porque no son personas a quienes estamos hablando directamente sino todos los procesos de la organización lo que está haciendo la empresa no estamos hablando de solución porque aún no conocemos cuál es la solución que buscamos necesitamos identificar el problema para buscar una solución en los requerimientos de negocio estamos recién identificando cuál es el problema ni tampoco de transición porque los de transición como hemos visto son requerimientos enfocados en la entrega justamente de esta manera estamos hablando de requerimientos de negocios los requerimientos de negocios básicamente describen las necesidades de alto nivel de la organización como problemas oportunidades empresariales las razones por las que debe ser realizada una iniciativa y representaciones mesurables de los objetivos es decir poder entender de manera medible con datos cómo le está yendo a la empresa y en función de eso obtener datos necesarios como para poder definir alguna algún problema que se pueda solucionar donde podemos encontrar información referente a estos requerimientos pues en la página 4 y en la página 10 de estas dos días respectivamente ahora revisemos nuestra siguiente pregunta que dice si la función de un analista de negocio está claramente definida y el trabajo del análisis se realiza mayoritariamente en la fase inicial de un proyecto con qué enfoque de proyecto es más probable que esté trabajando el analista de negocios a con un enfoque ágil b con un enfoque iterativo incremental c con un enfoque adaptativo finalmente con un enfoque predictivo pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta si nos damos cuenta nos dice que el analista de negocios está trabajando prioritariamente en la fase inicial de un proyecto en qué tipo de proyectos nosotros establecemos en el inicio cuáles son los elementos o cuáles son esos requerimientos que vamos a utilizar para planificar el proyecto de esta manera nosotros si recordamos estamos hablando de un enfoque predictivo un enfoque predictivo se caracteriza primero porque va a tener claramente definida los roles y funciones de cada uno de los miembros del equipo entre ellos el analista de negocios adicionalmente al inicio del proyecto nosotros tratamos de recopilar la mayor cantidad de información con el objetivo de poder plantear un alcance que se pueda seguir y ese alcance se busca que no cambie de tal de tal forma que el trabajo de análisis de negocios justamente se realiza de mayor parte al inicio del proyecto de esta manera nosotros no estamos hablando de un enfoque adaptativo tampoco incremental ni tampoco ágil que es en donde no es posible hacer una planificación detallada desde el inicio sino necesitamos ir ajustándonos según vayamos avanzando de esta manera un enfoque predictivo sería la respuesta correcta donde podemos encontrar información de esto pues en la página 315 del libro pmi guy business analysis la siguiente pregunta nos dice cómo se denominan las sesiones organizadas y estructuradas que ponen en contacto a importantes interesados de diferentes áreas para definir los requisitos de proyecto e involucrar a los usuarios finales y a los expertos en la materia de los ámbitos de negocio y técnicos a talleres de recopilación de requisitos b grupos vocales c diseño de prototipo o de entrevistas pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta si nosotros analizamos esta pregunta vamos a darnos cuenta de que tenemos sesiones organizadas es decir reuniones estas reuniones son organizadas y estructuradas adicionalmente las personas que participan en estas reuniones son interesados de diferentes áreas y adicionalmente expertos en la materia y usuarios finales es decir son personas que están preseleccionadas si tenemos estos dos elementos vamos a darnos cuenta de que estamos hablando de grupos vocales los grupos vocales son reuniones en las cuales se reúnen justamente personas preseleccionadas en este caso personas preseleccionadas que son del ámbito de negocio y técnico para que discutan alguna situación y puedan llegar a un acuerdo adicionalmente se puede aprender mucho de esos grupos vocales porque esas personas conocen muy bien qué es lo que se va a generar cuáles son las necesidades nos pueden dar una visión más amplia para recopilar los requerimientos esto es clave justamente para el analista de negocios no estamos hablando de un taller de recopilación de requisitos porque en un taller de recopilación de requisitos comúnmente se habla o se busca hablar con todas las personas no solamente con personas específicas como en este caso el de negocio y técnico en donde ya son personas preseleccionadas decimos vamos a buscar información o vamos a conversar con expertos en estos temas en la recopilación de requisitos buscamos algo más global en el diseño y prototipo tampoco estamos hablando de esto porque acá se genera un prototipo el cual es presentado a los interesados y ellos van a decir en función de eso qué elementos podrían cambiarse o mejorarse no estamos en este caso haciendo entrevistas o encuestas comúnmente las entrevistas son de forma cara a cara uno a uno y las encuestas son generales a muchas personas en las cuales se puede enviar un correo electrónico por ejemplo para que ellos vayan respondiendo esas encuestas pero acá estamos teniendo grupos de personas especializados y que son preseleccionados para que conversen justamente y se pueda identificar algunos requerimientos en función de su expertisa recordemos que los grupos focales reúnen a interesados precalificados y expertos en la materia para conocer sus expectativas y actitudes sobre una solución propuesta esto lo podemos encontrar justamente en la página 167 del libro de pmi guy business análisis la pregunta número 47 nos dice el análisis de negocios también debe desarrollar análisis de impacto a qué dominio del análisis de negocio pertenece el desarrollo de un análisis de este tipo a las necesidades de evaluación vea la planificación del análisis sea la evaluación de la solución o finalmente a la trazabilidad y monitoreo pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta en este caso nosotros estamos hablando de trazabilidad y monitoreo por qué razón si nosotros nos damos cuenta estamos hablando de esa técnica el análisis de impacto el análisis de impacto es una técnica que se encuentra dentro de los procesos de control de cambio están en el dominio de trazabilidad y monitoreo en donde tenemos justamente esta técnica y nos indica justamente o esta técnica evalúa el cambio y cómo éste afecta a otros procesos relacionados justamente esta manera el análisis de impacto pertenece a los procesos de trazabilidad e impacto o al dominio de trazabilidad de impacto que pertenece justamente a los procesos de control de cambios donde podemos encontrar información de esto en la página 269 y 273 del libro de pmi guy business análisis la siguiente pregunta nos dice el director de un proyecto de construcción define que existe el riesgo de no recibir a tiempo el suministro de arena necesario por ello incluyó esta amenaza potencial en el plan de gestión de riesgos si se produjera este riesgo el director del proyecto tendría que comprar la arena a otro proveedor pero en este caso puede haber alguna diferencia en la calidad de la arena qué tipo de riesgo tendría ahora el director del proyecto o este proyecto a un riesgo residual ve un riesgo secundario sea un riesgo principal o finalmente un riesgo de calidad pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta en este caso nosotros tendríamos un riesgo secundario por qué razón es un riesgo secundario nosotros implementamos una respuesta a riesgo esta respuesta a riesgo es justamente comprar la arena a otro proveedor con el objetivo de que todo llegue a tiempo de esta acción nace un nuevo riesgo que es justamente que la calidad de la arena no sea la adecuada este no es un riesgo residual ya que un riesgo residual hace referencia a que nosotros implementamos una respuesta a riesgo pero esta respuesta a riesgo no logra cumplir o cubrir todo el riesgo sino queda un rezago de riesgo queda una parte todavía de que riesgo se pueda generar por ejemplo nosotros implementamos una respuesta a riesgo de una respuesta a riesgo de mitigación y bajamos la probabilidad de ocurrencia sin embargo digamos que la probabilidad de ocurrencia ese riesgo era del 60% y ahora la bajamos a un 40 o un 30% aún existe ese riesgo residual aún está presente no es un riesgo principal ya que el riesgo principal en este caso estamos hablando de que es que los suministros no lleguen a tiempo y finalmente no estaríamos en este caso hablando de un riesgo de calidad como tal porque razón porque el riesgo es secundario si el riesgo se genera en ese caso si sería se podría considerar este riesgo como un riesgo de calidad pero de manera general este es un riesgo secundario de esta manera estamos hablando acá de un riesgo secundario este riesgo secundario surge como resultado directo de la implementación de una respuesta una respuesta al riesgo esto lo podemos encontrar en el libro grupo de procesos una guía práctica en la página 350 la pregunta 49 nos dice una organización está gestionando diferentes proyectos en donde la disponibilidad de recursos es limitada usted requiere un recurso en específico para avanzar con una tarea crítica pero al parecer otro proyecto requiere el mismo recurso qué habilidad es más probable que necesite para afrontar esta situación habilidades de planificación b de negociación c de facilitación o finalmente control y monitoreo pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta si nosotros revisamos este escenario nos vamos a dar cuenta de que aquí existe un inconveniente tenemos un recurso que es ocupado o que va a ser ocupado por diferentes proyectos de esta manera esos recursos son limitados cómo podemos llegar a acuerdos con los diferentes directores de proyectos para poder y cumplir con los objetivos de mi proyecto y que también las otras personas cumplan con los objetivos es viable o es posible de que este recurso que va a ser ocupado en distintos proyectos se requieren distintas fechas por ende es importante negociar con esas personas hacer una negociación adecuada conversar buscar a llegar a acuerdos para de esa manera que todos puedan utilizar ese recurso de la manera más eficiente posible una vez que se pueda negociar pues se podría hacer una replanificación una planificación en este caso la planificación es una habilidad importante sí pero no es la más importante la facilitación está más enfocada en la que una persona va a apoyar a generar una reunión a que la reunión sea efectiva una facilitación en la reunión pero la negociación va a buscar acuerdos con otros interesados las habilidades de negociación son fundamentales porque porque estas habilidades nos permiten en primer lugar llegar a acuerdos para poder obtener y utilizar los recursos de manera eficiente justamente que no afecte ni a mi proyecto ni a los demás proyectos la negociación es fundamental y clave y es algo que todo director de proyecto necesita justamente desarrollar de manera efectiva donde podemos encontrar información de esto pues en la página 169 del penbook séptima edición en esta página encontrarás tus modelos de negociación y es importante revisarlos y conocerlos finalmente nuestra última pregunta es la siguiente con el fin de recopilar información un director de proyecto de planificación de recursos empresariales EPR debate con el equipo del proyecto varias ideas y dibuja el siguiente esquema qué herramienta es justamente la que está utilizando a un mapa mental ve un diagrama de afinidad de un árbol de decisión o finalmente una representación de datos pausa este vídeo y define cuál crees tú que la respuesta correcta en este caso nosotros estamos hablando de un diagrama de afinidad qué es un diagrama de afinidad un diagrama de afinidad básicamente es un diagrama en el cual se muestran categorías como vemos acá y en cada una de estas categorías y subcategorías se van ordenando las ideas que se van obteniendo se van agrupando con el objetivo de poder utilizarlas de manera más eficiente y poderlas organizar nosotros podemos encontrar información justamente sobre este diagrama de afinidad que es un diagrama muy utilizado sobre todo en la recopilación de información dentro de dos documentos que ya hemos visto es de business analysis for practitioner en la página 105 y en el libro de PMI Guide Business Analysis en la página 77 y 78 es importante conocer estos diagramas de aquí entender cuáles son para qué sirven con el objetivo de poder ocuparlos en nuestros proyectos y adicionalmente porque pueden aparecer dentro del examen de esta manera hemos revisado 50 preguntas de certificación CAPM recuerda que si te ha gustado este video y te ha parecido útil puedes suscribirte a nuestro canal para ver nuestros demás videos y adicionalmente darle un like a este video y dejar un comentario con alguna duda, consulta o alguna sugerencia que tengas saludos y nos vemos en el próximo video